Ahí está el entrerriano Miguel Sirio, es un ciclista que hace varios meses decidió por su cuenta trasladarse desde Gualeguaychú hasta Catar en bicicleta. Una travesía interesante, ya la he charlado con él en otra radio y sé que ahora sigue en Catar, bueno, siguiendo las alternativas del Mundial. Miguel, ¿cómo te va? Víctor González te saluda. Buen día. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Pero bien, querido, bien, bien. ¿Vos cómo andás? ¿Repusiste fuerzas? Pero muy bien, la verdad que ahora contento, disfrutando de esta clasificación que costó un poco al principio con esta primera derrota, pero que bueno, que la dimos vuelta y anoche fue una fiesta a la cancha, así que muy bien. Bueno, ¿en qué lugar estás vos? Estoy en la ciudad de Doha, justamente en Catar, alojado acá con unos amigos rosarinos, con quienes estamos compartiendo hasta esta vía. Y bueno, esperando ahora octavos, ansiosos, que este sábado nos toca contra Australia, a ver qué sucede con la suerte de nuestro equipo. Bueno, y contanos tu vida ahí. Llegaste hace ya, digamos, varios días, después de esta travesía que contaba recién, la hiciste en bicicleta. Hacenos un repaso rapidito de cómo fue justamente esta travesía para llegar en bicicleta hasta Catar. Bueno, a ver, en números, esta historia empezó el 21 de mayo en la ciudad de Madrid, España, en la plaza del Callao, para ser más preciso. Ahí iniciamos esta aventura en bicicleta, junto con tres amigos más de Gualeguaychú, que me acompañaron hasta Estambul. Con ellos hice la etapa europea a lo largo de 90 días, hasta llegar a la ciudad de Estambul. Ahí se volvieron ellos a Gualeguaychú, por compromiso que ya tenían previamente asumido, sabían que hasta ahí podían. Desde ahí continué con mi esposa, por Turquía, Chipre, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, hasta Tel Aviv. Hasta Tel Aviv fui con Martina, mi esposa. Ella se volvió hacia Buenos Aires, pues también era el tiempo previsto. Y me tocó cruzar el desierto a mí por la área solita para llegar a Doha, Catar, una semana antes de que empiece el mundial, así que holgado de tiempo. Claro. Fueron casi seis meses y casi diez mil kilómetros esta abertura hasta llegar a la ciudad de Doha. Bien. Y ahora te quedás hasta el cierre, me imagino. No, no sé si hasta el final ya va siendo... ¿Cómo no? Ahora sos la cámara, viejo, quedaste ahí. No te muevas, por favor. Pero a mí, yo no juego igual, así que no sé si no me han convocado, así que no sería tampoco tan grave. Pero bueno, seguro que hasta, a ver si ya siga avanzando hasta cuarto seguro. Claro. Y después veré. Bueno. Y contanos la experiencia. Bueno, la cantidad de argentinos es impresionante. Y me imagino que te debés sentir bastante local porque hay una simpatía muy especial con los argentinos. ¿O me equivoco? Sí. Bueno, la cantidad de argentinos es confuso porque uno ve camisetas celeste y blancas por toda la ciudad. Pero en verdad cuando uno empieza a ver las caras y a cruzar palabras son hindúes, paquistaníes de Sri Lanka, todos los árabes de Irak, de Beirut, me he encontrado libaneses, sirios, jordanos, todos con la camiseta celeste y blanca por su fanatismo, no tanto con Argentina por el país, sino con Messi en particular. Claro. Verdaderamente eso, si bien tiene su lado lindo, de sentirte local por la cantidad de celeste y blanco, tiene su lado perjudicial porque también hace muy difícil conseguir tickets para los partidos, porque todos han adquirido entradas, es para ellos más fácil, inclusive todos los residentes de Qatar les es mucho más sencillo y más barato conseguir entradas, la tienen desde hace mucho tiempo, y eso ha dificultado un poco a los argentinos que vinimos a ver el Mundial poder conseguir las entradas. En verdad yo creo que no somos tantos argentinos como si lo fuimos en Moscú, en el Mundial anterior, si me preguntás y me aturás, yo creo que debemos ser la mitad, en Moscú éramos muchísimos, éramos sin duda la colonia más numerosa en Rusia, hoy creo que en este Mundial hacía golpe de vista a los mexicanos, eran muchísimos, muchos más que nosotros, pero bueno, siempre somos muchos o indudablemente los argentinos, pero no tanto me parece como en aquella última oportunidad del Mundial pasado. Claro. Es decir que Messi es el principal atractivo en definitiva que hace que muchos extranjeros cinchen por Argentina. Verdaderamente, sí, esa sería la explicación, pero además nosotros tenemos... Pero, por ejemplo, ayer en el estadio, ¿estuviste? Sí. Sí, sí. Bueno, y ayer, ¿cuántos argentinos realmente había? A ver, uno tiene la impresión que de todas las camisetas celeste y blancas, la mitad son argentinos, o el 60% son argentinos, pero el otro 40 o 50 no lo son. De hecho, a veces cuesta mucho sostener los cantos, porque claro, los otros que son hinchas nuestros no saben ni siquiera el español, no saben castellano. Claro. Lo único que pueden adherir es cuando se hace esa especie de tributo a Messi. Ajá. Claro. Repetido su apellido, ahí bueno, se suma al estadio. Esa reverencia, esa reverencia que le hacen normalmente. Ahí terminamos acoplándonos todos los de celeste y blanco, pero cuesta mucho sostener los cantos, a veces yo pichaba las quejas de ese que los argentinos no cantaban. Cuesta muchísimo, porque yo, por ejemplo, ayer, cuando cantaba, todos los que estaban atrás míos no eran ni argentinos, eran de celeste y blanco, pero eran hindúes, paquitanías, de eso, bueno, se quedan realmente callados, no saben las canciones. Entonces, somos como islas dentro de toda la, del grupo humano de celeste y blanco. Bien. ¿Te encontraste con entrerrianos? Me encontré con un amigo de Gualeguaychú, que está acá, y con entrerrianos sí, algunos sí, sí he encontrado, no tantos, pero he encontrado algunos. Bueno, ¿y cómo es la vida? ¿Es muy cara? ¿Cuesta? Para los argentinos, sobre todo, me imagino que sí, ¿no? Porque para nosotros que tenemos un peso tan devaluado, es más complicado, es más complejo llevar una vida cotidiana en Catar. Bueno, en primer lugar, a nosotros nos sale caro ir a Uruguay, ya directamente. Claro, sí, es verdad. Salidos de nuestras fronteras ya es caro por un problema del tipo de cambio que tenemos del costo nuestro, ¿no? De esta moneda tan devaluada. Claro. Eso en primer lugar. Yo creo que el tema de la comida, no encuentro grandísimas diferencias con la comida comprada en supermercado, con los precios altos que ya tenemos nosotros por el efecto inflacionario. Quizás sí es más caro salir a comer a un restaurante o a un comedor. Eso sí es más caro. Claro. Lo que sí cambia un poco y mueve la aguja es el alojamiento, que eso ha sido muy costoso. La FIFA copó directamente todos los hoteles de Doha. No hay posibilidad de acceder a los hoteles directamente si no es a través de la página oficial de la FIFA, donde unificó el precio, poniéndolo muy elevado. Eso ha obligado a ajustarnos a todo. En el caso de que yo me conté con Tachito Rosarino, con quien hablamos de una muy linda relación, y estamos compartiendo un apartamento, nos encontramos la primera semana que estábamos acá en Doha, y estamos todos medio buscándole la vuelta así de compartir, compartir alojamiento. Bueno, ahora nos cuidamos de apartamento, pero sí, el alojamiento ha sido lo más caro. Yo no puedo hablar de aéreo porque llegué en bicicleta, así que es un costo que no puedo contar, pero la comida no está, ya que la comida es bastante equivalente a lo que se llama. ¿Y viste en alguna concentración de argentinos, en algún lugar público, si por ejemplo pudieron alguno tirar una parrilla y algo justamente en la parrilla? Es decir, alguien que haya llevado carne, por ejemplo, y se haya hecho un asado. Bueno, no lo vi personalmente, vi algunas imágenes, hay una villa hecha para los fans, está muy lejos de acá, está cerca de 25 kilómetros, en el medio del desierto, casi armada con container, y eran en principio los alojamientos más económicos que en un principio la FIFA ofrecía. Ahí está la mayoría de los argentinos, y he visto imágenes de que se han largado a hacer asado y que quise yo. Hoy, casualmente, a un supermercado se me dio por ver el precio de la carne, por ejemplo, y había carne brasilera, la carne envasada, la que comúnmente cuando vamos de vacaciones a Brasil podemos comprarla, la envasada al vacío, que cada vez es mejor la carne brasilera, verdaderamente ya nos tenemos, no es como antes, que nuestra carne era superior, lo vivía muy bien, y a ver, el kilo de carne estaba a unos 12, 13 dólares, que si bien es caro para nosotros, tampoco es muchísimo más caro. Claro, claro. Para darse un gusto de vez en cuando me parece que es accesible. Totalmente, totalmente. Pero bueno, de carrillas obviamente no existe el concepto de carrillas, la barbacoa, como le llaman ellos, tampoco se ve, pero bueno, hay acceso a la carne envasada, hay carne de otros lugares, que son mucho más caras, pero la brasilera es la que encontré como más, hablo carne de vaca, ¿no? Viste que no te pregunto por el vino, por cerveza, porque ahí está vedado, absolutamente vedado, ¿no? Bueno, a ver, está vedado a costos razonables, porque en los hoteles importantes se puede acceder al alcohol a un costo de una cerveza a 15 dólares, lo cual es una forma de estar vedado también, pero bueno, accesible para los que tienen otro poder económico. Sí hay, nos hemos enterado de algún mercado negro que circula algunos envases de cerveza, de vino, que bueno, nos hemos enterado. No hemos accedido por ahí dando vuelta por ahí la posibilidad de acceder a un poco de alcohol, no es nuestro caso, pero bueno, hay. Está bien. ¿Y el sábado, dónde juega Argentina? ¿Es muy lejos? Es un estadio que está un poquito más lejos, está hacia el este, yo ese estadio no lo conozco, pero bueno, el metro llega con bastante facilidad, se puede acceder al estadio por transporte público. Bien. Así que seguramente el sábado vas a estar ahí jugando, digamos, alentando a la Argentina cuando juegue contra Australia. Miguel, te agradecemos muchísimo. Bueno, Víctor, un abrazo grande para todos ustedes y con gusto cuando quieran, acá estamos a disposición. Bueno, seguramente te vamos... A quienes quieran, te cierro con esto, a quienes quieran seguir la historia de este viaje, en particular tenemos un Instagram que se llama enviciando 2022, enviciando, jugamos con la palabra y con las frases, enviciando 2022, pueden ver un poco la bitácora, videos, fotos, relatos de viaje. Perfecto, Miguel, lo vamos a seguir nosotros también. Muchísimas gracias.